bienvenido a mi canal y saludo a todos mis queridos suscriptores que me pidieron que les mande saludos ahora sí aquí tenemos una tabla que hice he sacado de un libro antiguito por ahí que tenía tirado y se estaban saliendo las hojas dice los 200 primeros números primos es decir todos los números primos están aquí hasta el número 1223 comenzando del primer número primo que es el número 2 para tener una tabla más completa y más grande más amplio de los números primos recuerda que los números primos son números que solamente se pueden dividir entre el 1 entre la unidad y entre ellos mismos es decir que solamente tienen dos divisores que es uno y el mismo número ahí tenemos a los números primos al 2 al 3 al 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 83 89 97 101 103 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 por acá 179 181 191 193 197 197 197 197 191 191 192 211 213 223 223 227 227 227 227 229 233 239 233 239 241 251 251 257 263 263 269 271 271 277 281 277 281 283 283 293 307 371 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, y continuamos. 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, seguimos, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, y continuamos, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 987, 907, ahora 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, hasta ahí serían los números primos que son menores que son menores que 1000. Ahora continuamos, el 1009, el 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217 y 1223. He comenzado, he terminado en el 1223, hasta ahí llegamos a tener 200 números, que son los primeros 200 números primos, comenzando del número 2. Y para que te guíes, te va a servir de mucho para cuando hagas números grandes de descomposición en factores primos. Y no te olvides ver la descomposición de los números primos, también lo voy a hacer, por lo menos hasta el número que me dé el tiempo. A ver, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de números posible. Continúa viendo esta serie de videos y cualquier sugerencia sobre algún tema que quieras que haga un video, házmelo saber a través de los comentarios.